Profe, bueno profe, un lindo partido, un interesante equipo de Carlos Guido de Spana Marul, la verdad que le dio pelea en el último cuarto. Un equipo nuevo, no nos conocíamos mucho y bueno, va a estar lindo, va a estar lindo la segunda etapa. Va a ser un torneo muy lindo, peleadito, va a ser todos parejitos. Sí, somos todos parejitos, todos medio gorditos, estamos. Pero no, no, demasiado se jugó lindo, lindo ambiente, los problemas son dentro de la cancha, afuera somos todos amigos, así que no pasa nada. Felicitaciones por el triunfo y a seguir trabajando. Muchísimas gracias Edito.